Están peleando acá, güey. Están peleando acá adentro, güey. Arre. Mira allá. Ya no va a poder ver yo, güey. Arre, güey, arre. Ya no va a poder ver yo, güey. Tumbe a una, tumbe a una, ¿qué? Aquí en gato, madre, culero. Están peleando para allá, güey. Ahí están arriba, güey. Voy a subir aquí, güey. Ya se bajaron otro equipo, güey. Lo tumbé, güey. Lo tumbé. Estaba luteando al pendejo. Ahí donde se estaban peleando, güey. Arre, güey. Ahí en las vías del tren, güey. Sí, sí. Mira, ya lo están riendo porque tiraron el humo a eso, güey. Uh, se los van a chingar con eso. No, espérate, espérate. Mejor no, güey. Vente, 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 vente. Vamos a tomar posición mejor, güey. Se los van a ir a chingar, güey. Joder, acá no hay nada. Está lloviendo la verga ahí, güey. Allá están, güey. Están atrás de esa piedra, güey. Al tiro, güey. Que están nomás apuntándose, güey. Le di de 152, güey. Le di de 145, güey. Ya nada más me quedan dos balas, güey. Ah, güey. Casi le pego a la verga. No, 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 no. Que nada más están asomando la casilla. Ya nada más me queda una bala, güey. Esta madre. No, no, no vamos a gastarla, pues. Vámonos. Vente, güey. Vente, 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 vente. Aquí arriba de esta madre, güey. Pues va a cambiar de pinche esta madre. Vaya van, güey. Si le puedes dar, güey. Vaya van, güey, 200, 200, güey. No, deja ver si te pueden. Vente, güey. Vente, 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 vente. No, no. Vente, vente. Vamos a ver desde aquí, güey. Verga. Para dejar una Cribega acá, güey. Ah, no, es una pinche triple-tick, pero... Arre, güey, arre. Arre, güey. Están peleando. No. Ya me si quedó uno, güey. Ya no trae nada de vida, güey. Buena, güey. No seas mamón, güey. Ah, güey. Vente a la verga, güey. Me está temblando en la mano izquierda y el pie derecha a la verga. No mames. Ah, güey, no mames. Ah, ahí está la verga, güey. Qué pido.